¡Suscríbete al canal! 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 Y aparece poco a poco nuestra reina madre Boca Monchini con su carrosa Un imponente escenario de rock Aquí recordando a grandes como Madonna Tina Turner, La Rengla, Rolling Stone Y todos esos músicos que tantas alegrías nos han dado ¡Hola, Coca! A través de lo que viene, Coca, felicitaciones Brillante, brillante como siempre Esa hermosa carrosa Esa hermosa carrosa que está presentando en febrero también Golondrina, ¿sí? Esa hermosa bailarina también, ¿eh? Que van ahí A la carrosa ¿Ven lo que es eso? ¡Ven lo que es eso, va a ir ahí! ¡Ven lo que es eso, va a ir ahí! ¡Ven lo que es eso, va a ir ahí! ¡Ven lo que es eso, va a ir ahí! ¡Ven lo que es eso, va a ir ahí! ¡Ven lo que es eso, va a ir ahí! ¡Ven lo que es eso, va a ir ahí! ¡Ven lo que es eso, va a ir ahí! ¡Ven lo que es eso, va a ir ahí! ¡Ven lo que es eso, va a ir ahí! ¡Ven lo que es eso, va a ir ahí! ¡Ven lo que es eso, va a ir ahí! Me encanta esa guitarra, que es una cosa Muy, muy rocanrolera esta copa Acorde obviamente a la carroza que está representando, ¿no es cierto? Seguimos, seguimos disfrutando de Golombinas en esta última noche Aplaudir hoy, aplaudir muy, muy fuerte a todos ellos Y también muchísimo trabajo, es mucho tiempo Y los ensayos, cuando se ensayan allí en la plaza Alvarado Realmente, bueno, es hermoso ver cómo disfrutan y cómo se preparan Con tanto entusiasmo, ¿eh? Para presentarse en estas tres noches ¡Exacto! ¡Exacto! También en el foco también estamos escuchando el ritmo de la patucada Yo llego, le hago así ¡Vamos María! ¡Vamos a ver la última! ¡Verdad con todo! ¡Verdad con todo! La música canta, los MCC, con mucha alegría y mucho No entiendo, recuerde las hijas películas de Baquera Con esa música que nos ha tapado frente a la tele Arriba las palmas, frente a este hermoso ritmo Adiós y luego, nomás que he dicho que leyes La cumbia, el día, el día, el día, el día De estrellos de color, con todo y con solo como A mover la palma de paz Y también, como vos, el fin Conocido de España y conocido por nosotros En Flamento, siempre paso Y de castilla de lucha de la calle Estamos con un grande aplauso A las colombinas y colombianes españoles ¡Verdad con todo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ay, se viene! Se viene a tocar el ritmo A ver, el aplauso Bien, pero bien, bien, bien fuerte Para todo, volvamos a terminar Vamos a agradecer a la Bacetora de la Ciudad que está colaborando aquí. Gracias por ver el video.